Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo conmigo al Realme C55 y voy a contarte los que han sido para mí los puntos más fuertes y más débiles de este dispositivo después de haberlo analizado por completo. Esto en caso de que tú estés interesado en comprarlo. Por eso, como siempre, déjame decirte, no te compres el Realme C55 sin ver este video. Consideremos su precio de lanzamiento que ha sido de $6,499 pesos mexicanos. Por supuesto, ya sabes que el precio puede ir variando. Hay veces que lo vas a encontrar mucho más económico. De hecho, ojalá que lo encuentres más económico. Si lo encuentras más caro, tal vez siga siendo buena opción porque este es de los que más me ha gustado. Pero, si lo encuentras más barato, yo creo que va a ser una muy buena compra. Eso te lo estoy anticipando. Recuerda que tengo disponible el review completo donde puedes conocer todos los detalles de una manera mucho más profunda. Aquí será un breve resumen. Comencemos con lo que más me gustó. Las selfies nocturnas que toma esta cámara son muy buenas. Obviamente, siempre considerando su rango de precio. No van a ser como las de un flagship. Pero, en dispositivos competidores, creo que este es de los dispositivos que mejor toma las fotografías en condiciones de no mucha luz. No tiene tanto ruido, saca bien la iluminación y tiene un modo noche frontal. La cámara de 64 megapíxeles sí se ve bien aprovechada en ese modo de alta resolución. Así que te va a ofrecer un muy buen nivel de detalle si es que quieres reencuadrar tus fotografías o extraer fotografías de tu fotografía. A contraluz también va a tomar buenas fotografías gracias a la fusión de pixeles que hace con este sensor de alta resolución. Simplemente hay que recordar que, aunque la vista previa se vea como que muy quemada, se vea todo blanco atrás, no hay que preocuparse demasiado, no toques la pantalla ni nada, simplemente toma la fotografía y después del procesado, seguramente te va a dar un resultado mucho más atractivo. Este es de los pocos equipos que ya viene actualizado a Android 13 de fábrica con Realme UI 4. Y el hecho de que ya venga actualizado de fábrica, creo que, desde mi punto de vista, le da más tiempo de vida. En la caja sí te incluyen un cargador de 33 watts que carga considerablemente rápido. La carga de 0 a 100 terminó en mi prueba en más o menos 1 hora con 8 minutos. Creo que es algo muy bueno, sobre todo porque lo puse a cargar desde 0 hasta 100. Lo recomendable ya sabes que es que lo conectes cuando va en un 15%, entonces va a cargar todavía más rápido. Este equipo tiene el chip NFC. Si no sabes qué es y si te interesa, pues te va a ayudar a hacer pagos móviles. Configurando Google Wallet, que sí está disponible en México, por ejemplo. Si tu banco también es compatible, te permite agregar tus tarjetas y simplemente hacer pagos con tu celular, sin que tengas que hacer más. Esto puede variar dependiendo de otros países. Entonces, en México sí se puede aprovechar. No sé, en otros países. Déjenme en los comentarios. También tiene un modo de bloqueo de datos, que puede ser muy útil también para determinar qué aplicaciones sí pueden ingresar a internet utilizando tus datos móviles y que de esta manera no se los vayan a acabar. Además, trae buenas opciones de seguridad como el bloqueo de aplicaciones, ocultar aplicaciones, espacio para niños, carpeta segura y más. Y la versión más básica tiene 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Tanto el almacenamiento como la RAM son enormes en este dispositivo. En este rango de precio, lo normal es ver 128 con 6 GB de RAM. Pero aquí vemos lo doble de almacenamiento y 2 GB más de RAM física, nada de RAM virtual. Bueno, sí tiene, pero consideremos solo la física y nos va a ofrecer buenas especificaciones en ese aspecto. Pero no todo me gustó, déjame contarte lo que no. No tiene Gorilla Glass. Y a pesar de que Realme sí ha puesto en otros de sus dispositivos de gamas superiores un cristal doble reforzado, en este caso tampoco lo tiene, entonces vemos un cristal sencillo que podría romperse con un poco más de facilidad. Sorpresivamente, solo tiene un micrófono. Y digo esto porque generalmente dispositivos con un micrófono cuestan menos de 3,000 pesos. Pero este ha sido uno de los sacrificios que ha hecho Realme para ir ajustando el precio y dar prioridad en otras cosas. Así que no cuenta con grabación estéreo, simplemente estará un solo canal. Hay que tener cuidado también de no taparlo porque si no, no se va a escuchar nada. A pesar de que la cámara de 64 megapíxeles sí se aprovecha en el modo de alta resolución, no se aprovecha en el zoom. Así que si quieres tomar una foto a larga distancia, en ocasiones es más conveniente tomar la foto con 64 megapíxeles con el zoom 1x que tomar una fotografía aplicando zoom digital porque en realidad no lo va a aprovechar mucho. Tampoco tiene política de actualizaciones, así que no sabemos si se va a actualizar muchas veces o no. Aunque afortunadamente, como ya te lo comentaba, sí viene actualizado de fábrica y eso le ayuda. A pesar de que cuenta con batería de 5,000 mAh, en mis pruebas rindió como batería de 4,500 mAh o menos. Así que no es una batería que llegue a destacar demasiado. Sí carga muy rápido, pero tampoco dura mucho tiempo que digamos. Al menos, en mi experiencia, eso fue. Pero si tú ya lo compraste, déjame saber tu opinión en los comentarios y dime si a ti sí te dura mucho la batería y toda tu experiencia para que si hay otras personas que están interesadas en comprar este dispositivo, puedan leer tu propia experiencia. Por el momento, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo. Y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!